En mototaxis y a pie, así fue el entierro de un ex regidor en el centro poblado La Rita en Tambo Grande. En este sepelio masivo no se tomaron en cuenta el protocolo de sanidad obligatorio, que indica que solo cuatro integrantes de la familia pueden acompañar al familiar muerto por la COVID-19 a una distancia prudente. En estas imágenes, registradas por los asistentes, incluso se observa la presencia de niños en este entierro masivo. El ex regidor falleció en el Hospital Santa Rosa de Piura. Familiares y amigos se congregaron para darle el último adiós. Muchos de los ciudadanos de La Rita manifestaron sentirse abandonados tras la muerte del ex regidor. Ellos indicaron que la ex autoridad había reunido ayuda para comprar medicamentos contra la COVID-19 y entregarla a los pacientes de escasos recursos económicos. En La Rita se han registrado más de 20 muertes a consecuencia del coronavirus. Existe un gran número de personas con síntomas, quienes necesitan ayuda médica.